Hola, bienvenidas a mi canal, yo soy Brenda Garza y estoy muy feliz de grabando este video para ustedes. Como ya pudieron ver por el título, hoy voy a estar grabando un haul de todos los regalos que le dieron a Regina en su piñata. Porque muchísimos de ustedes me dieron la idea y dije, pues ¿por qué no? No los he visto, no los he abierto. Dije, bueno, los ahorro con ustedes para que vean que los regalaron. Y pues, obviamente con mi esposo y mi bebé que está aquí, que me voy a ponerles a decir, ¿por qué se chiquita? Pero sí, antes de empezar a poner regalos, queremos también agradecer a todas las personas que nos dieron sobrecitos de regalo. Pero sí, muchas gracias a ustedes también. Pero bueno, sin hacer más algo en el intro y sin que se me desespere Regina porque ya quiere correr, vamos a empezar a ver los regalos de una vez para que ella los vea y así. Vamos a empezar con el video. El primer regalo es este de aquí. Está súper bonito. Es de... Creo que no tiene nombre, pero... Igual con uno de los sobrecitos no quisimos decir los nombres porque muchos no tenían nombre. Entonces, igual quiero que sepan que muchas gracias. Estamos muy agradecidos por todos los sobrecitos. Pero este tampoco tiene nombre. Pero es este vestido lindo, súper bonito. No, es un yo, pero... Agarra otro, mi amor. ¿Ponía este? ¿Este? Sí, este. Mira. ¡Guau! Mira. Este te va a gustar a ti. Este está padre. Vean, es un Adidas, vean. Está súper bonito, viene con su pants, pero está muy grande. Está ya de 18. 8 meses, 8 meses. Yo lo vi como es. Es Adidas. Viene con su pants también. Este es de mis tíos, Ale y Javier y mi prima Cristina. Muchas gracias, tíos. Está súper padre. La verdad me encantan esas cosas. Segundo regalo, pásamelo. Pásamelo. Gracias. Es de Elsa. Espera, espera, espérate. No, no. Tampoco tiene nombre, pero es... ¡Ay, no! ¡Qué cosa! Vean esta paleta. Es de Minnie Mouse. Viene con su blusita y su cuadrita. Regalán, no está viendo nada de esto, así que nada más lo voy a dejar que ella destruya sus regalos ahí atrás. Yo se los enseño porque si no, nunca voy a acabar. Pero el siguiente regalo es de Hugo Morales y Juanito. Gracias. Este tampoco tiene nombre, pero es esta blusita, un meluquito que dice... ¡Ah! ¡Bildo. Beautiful, pero es Fude, Fude. ¡Fude jardín! Sí, pero sí. Y estas palitas... ¡Pásamelo, regalo! Este... ¡Wow, mi amor! Es esta muñeca. Mira. ¡Mira, mi amor! ¡Mira, mira, mira, mira! Estoy aquí, gracias Ay, son los cubitos Pero luego lo abro Para Regina de León González Son estas pijamitas Me encanta porque estas las uso para Ay, pues de pijama Obviamente, porque está frío el cuarto Entonces Ay, qué bonitos Gracias Es este con sus De guiño Sí, de los Guau, qué padre Y en el otro Guau Qué padre Y este regalo de Carlos Rodríguez Es este de aquí Que también es el 24 No dice Es una ropa para los dos años Pero vean, está bien bonito Se le quedó Siguiente regalo Creo que son sus vestes Ay, me puede decir patos y nemo Qué padre Gracias Siguiente regalo De Tommy Guau, qué bonito No dice quién es Pero es este vestidito Es Ay, qué bonito Qué hermoso Moño Amo los moños Y es este vestido de aquí Es Correditas azules Azul Siguiente regalo Tampoco tiene nombre Pero es este vestidito De aquí Ay, qué bonito Siguiente regalo Es de Magda de León Gracias Magda Es este De acá Es un vestido Pero está divino Siguiente regalo Es de No lo dice Pero es Es un vestidito Y este traje de baño Está hermoso Es de Mimi Qué buena Porque Me encanta Me encanta Me encanta Está hermoso Está hermoso El siguiente regalo Es de Roberto Y es Esta blusita Con Ay, este Qué hermosa Con unos Lenins Y unas botitas Este Que es de Mi amiga Anny Muchas gracias Por esforzarte En el En la casa Ella lo hizo Lo pueden ver El video Se los dejo aquí abajito Por si quieren ir a verlo Ella hizo esta casa Hizo un vlog De la piñata Y sale Ella haciendo esto Por si Tiene Tiene una cartita Super cute Oh my god Un flotador Para la alberca Y un traje de baño Oh my god Oh my god Qué sexy Vean esto Esto es super sexy Este traje de baño Regina Yo no sé si puedas usar esto Muchas gracias Y te la bañaste También este El siguiente regalo Es de Rocío Villegar Que es esta piamita Siguiente regalo Ay qué hermoso Es este vestidito Está hermoso Mi camión Siguiente regalo Es este vestidito De aquí Y este moñito Que te Regina Puesto Ay te ven bien hermoso También Ay qué caliente Siguiente regalo Este tampoco dice Normalmente Que es Ay es como una canasta De picnic Siguiente regalo Este tampoco dice Creo que voy a dejar de decir Siguiente regalo Este y no decir de quién es Porque no me lo nombre Este es como para cuando se salga de bañar Y pues así como que Tena de toalla Siguiente regalo Este que me encantó Porque mi esposo tiene un amigo Que le dicen ardilla Y le compró una ardilla Le compró una ardilla Y unos retitos súper bonitos Dice con amor de tu tío ardilla El siguiente regalo Es esta como que Musita Con su shortcito Y amo que me regalen Porque los pierde siempre Ah más que el de Tires Es este Es esta batita Un moñito Este vestidito Rosita Con sus calzocitos De mi prima Paola Y su esposo Oscar Es este De aquí Con Sus mañitas blancas Siguiente Son estos moñitos Ay Gracias Tampoco tenía nombre Pero Gracias Ustedes saben quienes son Están viendo este video Siguiente Es Este Esta blusita Y este short Y un moñito Y calcetines Son todos Estos mameruquitos Me encantan Porque Siempre Si no tenemos nada Que entras Se los pongo Y aquí ando en la casa Con ellos Siguiente Son estos mameruquitos Que son como De gatitos Ah no Unicornios Unicornios Y este Que es de sirenitas Que es un vestido El siguiente Es que le vamos a la Regina Es esta cosita Vele Mete Vele Mete Mira Regime Mira Regime Mira Mira mami Otro juguete No se ve Pero está aquí Pero está bien No pasa nada Con los juguetes Que le acabamos de abrir Mira Mira Y un perrito Siguiente Realo Es Ay Dios Es este Como Jumper Jumper Sí Jumper De Como de la espilla De abajo Y con rayitas De arriba Es esencito Con una flor Es como tipo de mesilla Pero un poquito más fresco ¿Vieron los juguneros Que tenemos ahorita Todo aquí? No saben Ok Este Dice Fabulosa Como mi abuelita Ahí está Daddy's along Este es un mameruquito Que dice Fabulosa Como mi abuelita Y Daddy's along Y esta Palita Termina así como de mezclilla Siguiente Es esta Blusita De Tommy Que no tenía nombre Tampoco Lamentablemente Y por último Último Regalo Es este vestido Súper bonito De mezclilla Que tampoco tiene nombre Pero ya Acabamos Ay mis plantas Si pueden notar Que lo querías Hasta estado Pero bueno Eso fue todo Fue el video de hoy Espero lo hayan disfrutado Ya que muchos crean Ver qué les regalaron Casi todo fue ropa Poquitos juguetes Que está encantada Con los juguetes Y pues nada Muchas gracias A todos por regalos De verdad Gracias por tomar ese tiempo De ir a la fiesta De comprarle Un detallito Lo que sea Que haya sido Regalo Detalle Ropa Juguete Lo que sea Muchas gracias De verdad Estamos muy agradecidos Es verdad Se apreció bastante Como dijo ella Por asistir Y porque no Esperamos tanta gente En el gran también Está diciendo sus palabras Allá Así fue el video de hoy Espero y no se hayan aburrido Porque Era lo mismo Sí, era lo mismo Ropa regalo Pero bueno Muchas gracias Para ver este video Si les gustó Ya saben que le pueden Dar like Y suscribirse Aquí abajito Porque ya me lo llegamos Más 40 Y eso súper emocionante Pero bueno Nos vemos en el próximo video Bye Bye Adiós Diles adiós Bye